Muchas, es una muerte y bomba, guerra. Tú sales del país y el país no sale de ti. Tienen miedo a salir de allí porque no conocen el país, no conocen el idioma. Porque me ha pegado muchas veces. No puedes entender que pase esto en Europa. Tuve la mala suerte de encontrar dos desembarcos con cadáveres infantiles. Quiero ser el mejor cocinero de España. Tenemos arroz con salsa de tomate. Bienvenido a España. Estamos encantados con el corazón de tenerse aquí. Más de 60 millones de personas huyen de sus países a causa de la guerra o porque les persiguen por su raza, orientación sexual, ideas políticas o religiosas. Son refugiados. Nosotros nos jugamos de la guerra porque la gente se mata todos los días. Todos los días hay 100, 200, 300 muertos. Tenía que salir de mi país para ir a buscar una vida porque tengo una familia en África. En el centro de Damasco no hay guerra, pero no hay nada. No somos gente que quería vivir en otro país. En 2015 hubo en España casi 15.000 peticiones de asilo. Siete de cada diez se denegaron. Siria, Ucrania o Palestina son los lugares de procedencia más comunes. Mi amigo, el mejor amigo, han matado a mi lado. Todo su cuerpo, balas. No puedes vivir en Irak, hay daash, coger a chica y te van a vender. Te sorprender de la fuerza que tienen y la ganas que tienen de seguir adelante. Desde el inicio de la guerra de Siria, la Comunidad de Madrid ha acogido 59 refugiados, de los cuales 18 son menores de edad. Sé que solamente hay guerra. Estoy preocupado por mis amigos. Se convierte en un ciudadano exactamente igual que los demás. Después de siete intentos, Jan logró saltar la valla de Melilla. Ahora vive en Madrid, pendiente de la resolución de su petición de asilo. Tenía también la motivación de acercarme a la valla. Con tu dubio, esta imagen, me pone llorando. A tres vallas. Las dos primeras son muy secas, casi un metro, con los cuchillos arriba. Romeo tiene 26 años. Llegó a España huyendo de la pobreza de Camerún. Después de dos años esperando el asilo, se lo han denegado. Es empezar de cero con menos apoyo económico del que tenía previamente. Madre, si yo no te llamo durante cinco años, fíjate que ya, yo no estoy de vivo. De las 18.000 personas que España se comprometió a acoger el año pasado, no han llegado ni 700. Por eso, muchas ONGs envían ayuda. Tenemos un montón de botes, galletas y leche de bebé, tenemos otras cajas. Muchísimas personas entregadísimas, colocando, clasificando, con frío, con calor. 6.000 raciones al día para abastecer a algún campo de refugiados de los más grandes. Ahora, en Reporteros 360, refugiados. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado tramita todas las peticiones de asilo. Vamos a ver cómo es el proceso. La protección a una persona que finalice con un estatuto de refugiado podría recaer en una persona que es perseguida por su actividad determinada en el ámbito político, en el ámbito social, por su persecución, por orientación sexual en un determinado país. Cuando una persona llega a Barajas, verbaliza que quiere solicitar asilo. Si su solicitud es admitida a trámite, pasará al sistema de protección español. Si no, esta persona sería devuelta al país de procedencia. En el año 2015, el orden del 69% de las solicitudes fueron denegadas y el 31% fueron aceptadas. Actualmente estamos hablando que toda España ha acogido a cerca de 600 personas cuando deberíamos, antes del 2017, acoger a 17.000. El alojamiento en una primera fase son seis meses, la persona solicitante de protección internacional no puede trabajar, pero sí que puede formarse. Eso sería la primera fase, pasamos a una segunda fase, estas personas ya pasan a una vivienda como cualquiera de nosotros. Son personas que vienen con muchos traumas, sumado a la necesidad de incorporarse a una sociedad nueva, una sociedad en la que hay que aprender un nuevo idioma, hay un choque cultural. El cúmulo de violencias y el cúmulo de traumas que arrastran, les impiden poner palabras a todo aquello que han vivido. Pero el proceso de solicitud de asilo exige tener una historia y tener un relato, lógicamente. Entonces, a veces, las necesidades psicológicas y jurídicas se encuentran. Nuestro trabajo es también acompañar para facilitar esa expresión emocional. ¿Cuándo el asilo es positivo? Es algo que es muy frustrante, porque en un inicio es recibido con una alegría tremenda, pero muchas veces cuando las personas se dan cuenta que tener el estatuto de refugiado no cambia tremendamente la situación previa que tenían, pues a veces es frustrante. ¿Cuando no lo reciben? Es uno de los peores momentos, es un segundo golpe. Esa denegación suele llegar años después o un tiempo después, cuando la persona ya muchas veces se ha establecido, y además en ese momento muchas veces se cortan o se paralizan las ayudas económicas. Entonces, es empezar de cero con menos apoyo económico del que tenía previamente. Yo creo que no hay nada más dañino para una persona que ha sufrido toda esta vulneración de derechos que sentir que su otro interlocutor siente pena o le está tratando como una víctima. ¡Hola, Frank! ¡Pero bueno, qué alegría! Frank es solicitante de Protección Internacional. Soy de Camerón y he tenido que huir a mi país porque tenía una persecución en mi familia. Tener un país en España me ha dado la oportunidad de restablecerme. Mi mamá para darme la... porque yo hago la taquita en ropa. Mi plan futuro es poder ir a la universidad. Bueno, mi sueño es poder establecerme en este país, conseguir el asilo y casarme aquí, hacia mi familia. ¡Chicos! ¡A comer! ¡Hola! Y esta es la espada. ¿Cuánto tiempo lleváis en Madrid? Eh... nueve veces. Con los niños. ¿Cuántos años tienes que ir a este grupo? Once. Once años y tú cinco. ¿Qué asignatura es la que te gusta? No. Teníamos una casa, dos coches, teníamos trabajo. ¿Llegaron las bombas a tu ciudad? En mi coche, sobre mi coche. Estuve dentro. Y todos los glases. ¿Espejos? Eh, perdón, ventanas. Sí. ¿Cuánto tiempo conviviendo con ese horror? Desde que nació el pequeño. Él no sabe nada sobre la Navidad, pero en toda la guerra no podemos poner... ¿Cómo dice? ¿Arbol de Navidad? Sí. Sí. Porque tenemos... Pena. Sí. Pero no como... No hay vida en Siria. En el centro de Damasco no hay guerra, pero no hay nada. Tenemos suerte. Porque no quiero que los niños van dentro del mar. Cuando tú quieres empezar, es difícil, porque no somos gente que quería vivir en otro país. España es el me gusta, pero el más difícil es dejar mi vida ahí. Es muy triste cuando la gente en todo el mundo siempre decir que... Ah, eres sirio. Ah, sirio. Somos sirios. Somos... Entiendo. Pero los españoles son muy, muy monos, simpáticos, amables con nosotros, con los niños siempre, siempre. Aquí es el más importante en nuestra vida. Tu abuelo, que está ahora en Jordeño. Es mi pequeña sobrina. Sí. Hecho de menos a ella. Es mi hermana. En Siria trabajaba en una empresa de logística, importación y exportación. Estudiamos español porque queremos trabajar. Hola. Hola. El muro más alto que tiene un extranjero es la lengua, porque obviamente eso te abre puertas a todo a la hora de comunicarte para ir a comprar unos simples tomates, como a la hora de buscar un trabajo. La mayoría llevan con base cero, no saben nada. Y aparte, muchas veces los idiomas no se escriben con las letras latinas, que son las nuestras, sino con otro tipo de letra. Entonces, tampoco saben escribir el español. Entonces, hay que empezar de cero totalmente. Escribir y leer y hablar. Entonces, son como las tres partes. Hola. Hola. Gregory, por fa, corrige la cuatro. Soy ucraniano. A mí me gusta estudiar. Aquí leemos, aquí escribimos muchas frases nuevas. ¿Te resulta difícil el idioma español? No, no es tan difícil. Lo más difícil para mí es conjugar verbos españoles. Sí. Es un problema para mí. Las mujeres, les cuesta mucho salir a la calle, hablar con la gente. Tengo alumnas que llevan tres, cuatro años en España y no saben nada de español. La televisión en español, hablar, intentar hablar en español. A mí me gusta comida típica, me gusta mucho museo. Por ejemplo, Ruba, me dices, por fa, si lo tienen bien o si está mal, si le han corregido bien la frase. Mi pueblo es famoso por el vino. ¿Crees que está bien? Creo que sí. Sí, está bien. Ruba lleva muy poquito tiempo y habla muy bien, mejora muy rápido y la verdad es que lo entiende todo a la primera. Chicos, el próximo lunes a la misma hora, hasta la próxima semana. Mi mejor amigo ha matado a Mila, todo su cuerpo palas. Tienen miedo a salir de allí porque no conocen el país, no conocen el idioma. Porque me ha pegado muchas veces. La gente se mata todos los días, todos los días. Hay 100, 200, 300 muertos. No puedes entender que pase esto en Europa. Tuve la mala suerte de encontrar dos desembarkes con cadáveres infantiles. Hola, Pablo. Bueno, Samir, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, este es Javi, el chico del que habla. Bueno, como te dije, es un chico palestino de 23 años que lleva aquí ya un tiempo. En mi casa hay una habitación libre, que es la que no tenía ningún uso de momento. Y bueno, vi la plataforma que están llevando a cabo. La plataforma es Refugiados Bienvenidos. Refugiados es una plataforma online y en esa plataforma registramos las personas que quieren ofrecer una habitación libre a personas desplazadas que quieran compartir el piso con personas locales. Y el sistema me partí bien y me escribí. Creo que a las dos o tres semanas ya se pusieron en contacto conmigo, me explicaron cómo funcionaba. Lo mismo hizo a Samir, que también se registró. Lo gestionan ellos como si fueran a ser compañeros de piso. Las tareas son compartidas, para traer gente a casa hay que avisar, lo típico que tal, que se acuerda desde el principio, también a lo mejor estos gastos. Y a partir de ahí, a convivir. Uno de los requisitos es que tenga que haber una habitación libre, ¿no? Claro, una habitación libre e individual, para evitar un poco ese efecto de acogida, de rescate, que no es la idea. Simplemente quiero que esta gente que tiene que huir de su país, pues pueda llegar a otro, donde se encuentren cómodos y puedan tener una vida, o desarrollar una vida un poco mejor. El más bonito del pueblo español le ayudan, obtienen el apoyo, pero no sientes que eres un refugiado sin más. Lo que queremos todos es integrarlos, construir un camino, un futuro, tener oportunidades, y hay unos pasados duros, pero estamos aquí para construirlos de nuevo, y encima compartir el idioma, que es algo muy básico. No hablas español, no conoces nada. Es muy difícil al querer una habitación, una casa o algo así. ¿Cuánto tiempo llevas en España? A mi hijo, cuatro meses. Yo estuve desde 15 años, entré al cárcel de Israel, tres, cuatro meses, salí. Yo estuve en la cárcel más que la casa. Pero porque en tu caso eras activo políticamente. Yo soy palestino, tengo que luchar de mi país, es así. Tú sales del país, el país no sale de ti. Mi amigo, el mejor amigo, han matado a mi lado, todo su cuerpo, balas, la muerte, he cogido mi mano, todo esto. Yo vine a la casa de mi familia y me dicen, mira, tu hijo va a salir al cárcel, es la última vez que va a entrar al cárcel. Otra cosa, va a morir. Al final me dicen, yo no puedo estar más aquí. O sea, tú llegaste a Barajas y nada más bajar del avión dijiste que querías coger el asilo. Sí, nada, en español nada, hola, asilo, asilo, la policía me habla, dónde está el ticket, nada, asilo, asilo, nada más. He ido a vivir en el centro de Acuida, de Alcalde, Alcóventas. Y hay cámaras y todo esto. Es como un cárcel, pero un cárcel abierto para mí. Hay gente que tiene imagen, es un refugiado, de terrorista o de no sé. Es una persona que viene aquí por estas cosas, para dejar estas cosas, para vivir en paz, nada más. Jan llegó a España hace más de un año y medio y ahora se está formando para trabajar como jardinero el día de mañana. Hay algunos que aman los perros, hay algunos que aman los gatos, así, pero a mí me encantan las plantas. Coger la hoja o las raíces para cocinar y curarte. Son un montón de chavales estupendos y se trata de acompañarlos y reinsertarlos laboral y socialmente aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajamos. ¿Con qué formación salen los chicos? Pues salen con un título de jardinero. ¿De dónde venís? República Dominicana. Yo vengo de Camerún y estamos aprendiendo muchas cosas que nos pueden ayudar en el futuro. Tenía que salir de mi país para ir a buscar una vida porque tengo una familia en África. Por eso me gusta la gallinería, siempre estaba trabajando con mi abuela en el campo y por eso me apunté en el curso. Me gustaría trabajar en la casa de Messi. ¿En la casa de Messi? Que vamos a conseguir esta profesión de jardinero. Salen a hacer prácticas en empresas y la mayoría de ellos suelen ser contratados. Es un cambio total, un cambio de empezar a vivir con dignidad y empezar a ser ellos responsables de sí mismos y poder hacer planes de futuro que ahora mismo no pueden tener ningún plan de futuro. Así no está bien afilada, lo tenemos que afilar. Importante, si vas a manejarla, con los guantes. Este es el casco de seguridad. Ponte estos guantes. Te sorprender de la fuerza que tienen y las ganas que tienen de seguir adelante. Porque tienen historias que realmente te ponen los pelos de punta y vienen de situaciones críticas, de haber tocado fondo o gomos, donde a lo mejor nosotros no lo aguantaríamos. Tiene el nombre de mi nena, la mía. ¿De tu hija? Sí. ¿De dónde está tu hija? Está el sábado domingo ahora. ¿Los demás qué nombres le habéis puesto? Yo le acuerdo el de mi madre. ¿Y cuánto tiempo hace que no la ves? Tengo dos años ya. ¿Cómo se llama? Teania. Es la hora de descanso. Te vea la... Pone un mazo de pescado ahí con patata y eso. Oye, qué rico, ¿no? Con este frío. Pero tú los días de semana trabajas aquí, ¿no? En la cocina. Sí, los fines de semana trabajo aquí. Pone la mesa, la lavadora. ¿Y cuánto dinerito ganas? 500 y hasta más. Yo voy a hacer una deuda de africano. Mamadur es el druida del curso, el que hace las pócimas. Está bueno, mi lecita. Vivimos normalmente como hermanos. 32 ligas. 32 ligas tienen. ¿Hace cuánto no la ganan? ¿Hace cuánto no la ganan? Tenemos 11 champs. Vale, eso lo sé. Cristiano Ronaldo, el mejor del mundo, sí. He comido mucho. ¿Dónde naciste? En Guinea. Le han matado a mi padre como era político. Porque era un militar. Y cuando estaba entrando de casa, me ha matado. ¿Le dispararon? Sí, sí, sí. No lo creía, pero es la vida. ¿Cuántas veces intentaste saltar la valla? Siete veces. La ocho... ¿Concediste saltar? Sí, sí. Tenía el sueño que un día voy a chocar la tierra que estoy mirando detrás del mar, de España. He perdido a los amigos también ahí. Morré enfrente de mí ahí. Tenía un amigo que se ha caído de 7 metros de altura. Yo lo miro así, que está muerto. Y a mí tenía miedo de todo esto. Pero tenía también la motivación siempre de acercarme a la valla. ¿Y el día que lo conseguiste? No lo creía, pero estaba muy contento. A mí no pensaba que un día voy a salir de mi país de esta forma. A coger un camión, a hacer de la forma que la policía no me ve, cruzar la frontera. ¿Dentro de un año, dónde te gustaría estar? En Madrid, trabajando de jardinería o de informática que he hecho. ¿Aquí has encontrado el amor? Una vez sí. ¿Sí? Sí, una vez, pero se ha ido en Francia. ¿Te gustaría tener hijos? Me gustaría que alguno me llame papá. Porque es mi sueño. Hola, me llamo Roberto. He estado trabajando en el almacén de Atenas, de esos refugiados, como voluntario. Y nada, hay una campaña aquí en Madrid que estamos haciendo. Una compañera que estuvo conmigo allí también, aquí en el recódromo. Tenemos aquí un cartel de la gente. ¡Noé! ¿Qué tal, mozo? Bueno, estás Noé, mi compi de allí de Atenas. Pues el que me acuerdo, me acuerdo. Cada día se calcula que unas 70 personas llegan al Pileo, al puerto, de las islas. Y van aquí a estos squads que el gobierno, que asociaciones han cedido. Centros donde al final esta gente puede vivir, porque si no, esta gente no viviría. Están en la calle, porque los grandes campamentos donde están todos los refugiados están colapsadísimos, están hasta arriba. Cuando estuvimos en verano eran cerca de 2.000 personas y ya van por 6.000. Porque siguen llegando, siguen llegando continuamente. Porque la gente se piensa que con la foto del niño aquel se movilizó tanto y aquello fue como, ah no, ya lo hemos parado. Bueno, niños en la playa sigue habiendo casi todos los días. Y esto no para. Hacen entrevistas para los refugiados para repartirlo a los países europeos. Y eso, la verdad, proceso muy, muy lento. Y aquí hay en Grecia más o menos alrededor de 60.000 refugiados. Y sirianos, los que hay 20.000 refugiados de todos los refugiados que están aquí. Nosotros nos jugamos de la guerra porque la gente se mata todos los días. Todos los días hay 100, 200, 300 muertos. Y siempre hace falta un montón de ayuda aquí. Nos conocemos entre nosotros y nos sirve también mucho de ayuda para poder luego ir a campos o a squads. Muchísimas personas entregadísimas, colocando, clasificando, con frío, con calor, con lluvia. Te vas de tu casa, en un país que está en guerra, que has perdido a tu familia, que te has quedado sin nada. Llegas a otro país en el que en teoría vas a estar mejor. Te encuentras con que al final solamente puedes vivir en un centro ocupado, esperando y esperando y esperando y sin que nadie les diga nada. Lo que tardan los papeles en llegar. Al final están en manos de mafias que los han traído hasta Europa, que les han vendido papeles falsos. Acuérdate de cuando nos enseñaron el DNI. El DNI de España. España. En vez de con niñe, con IA. Y había gastado todos sus recursos. A saber lo que había pagado por eso. En ese DNI. No están ilegales. Simplemente están esperando que lleguen sus papeles para pasar a Europa. Sí que pueden salir de los squads, que son estos centros donde viven ellos, pero tienen miedo a salir de allí porque no conocen el país, no conocen el idioma, no conocen a la gente. No saben lo que hay allí y aquello es complicado. Cuando llegamos ahí descubrimos que solamente comían una vez al día. De aquí mandas galletas, vale, pero fruta, verdura, carne, ¿cuándo comen? Entonces es a base de esas donaciones que conseguimos también. Vamos a ver el almacén que tenemos aquí, que ha venido Álex a traernos alguna cosilla. Hola, traigo un poquito de arroz para la campaña. Mira, fenómeno. Uh, qué bien, que de cosas. La verdad es que sí, déjame si quieres el arroz que lo monto con todo para el tronco. Y ahora se han traído tiendas de campaña, tenemos ropa, todas las legumbres, allá abajo tenemos un montón de botes, galletas y leche de bebé, tenemos otras cajas. El envío del material desde cualquier punto de España hasta el puerto de Valencia es de parte de la Fundación Seur. Luego ya desde Valencia hasta el Pireo, que es el puerto de allí de Atenas, es por lo que hay que conseguir los donativos. También nos han dado dinero los escaladores para poder mandar los palés para allá. Sí, es que al final hay gente solidaria por todas partes, menos mal. Así que genial, estoy muy contenta. ¿Te gusta el barrio? Sí, sí. Aquí es Europa, no podemos comparar Europa en Guinea o por ejemplo en Conakry. La forma de vida no está, no hay nada de común. Hay algunas fiestas españolas que me gustan mucho, por ejemplo, las fiestas de las personas que son muertes. La manera en que la gente se transforma, todo, sí. Los disfraces de Halloween, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuáles son tus aficiones? Soy un atleta en el Globo de Atletismo de Leganés. Ahora en 100 metros hago 11 segundos. Vamos a ver cuánto hacemos y vamos de aquí a la esquina. Una, dos y tres. Dale. Ya, 14 segundos. Aquí es mi habitación. Este es tu documento. Sí. Donde se explica que tú eres demandante de asilo. Demandante de asilo. Y que estás a la espera de que te den una respuesta. La respuesta, sí. ¿Esta es tu ciudad? Sí, está Guinea o Conakry en una manifestación. Yo tenía más cosas dentro de un pendrive que la foto de mi padre. La policía de Marruecos, un día me ha cogido, pero me ha quitado mi dinero. 360 euros y con mi pendrive. Con la ropa de frío que tenía también. Todo. Lo que me echa de menos es que estoy viviendo solo. Sin padre, sin madre. Sí, aquí está mi país. Oeste de África. Cuando salgo de aquí, he llegado ahí. Senegal. Y luego paso por ahí para llegar a Marruecos. Marruecos. Aquí te puedes contar más o menos de 900 personas. Cuando la gente salga para venir a atacar la valla. Cuando yo veo esta imagen, me pone llorando. Y porque me ha pegado muchas veces. Todo esto lo compro aquí. Una ropa de competiciones. Atletismo legales. Una santa escritura. Un amplificador para escuchar músico. Por ejemplo, la canción de La Fuy. Tú eres mi mejor. Tú eres mi mejor. ¿Qué significa? Que dice que eres la mejor para mí. No puedes vivir en Irak. Al das, coger a chica y te van a vender. Con los 60 céntimos hacemos un plato de comida caliente y completa. Quiero ser el mejor cocinero de España. Tenemos arroz con salsa de tomate. Muy bienvenido a España. Estamos encantados con el corazón de tener que ir. Somos un grupo de amigos que hace casi un año, por implicación que teníamos con la crisis de refugiados, pues decidimos juntarnos. Total, que nos liamos a recoger un montón de ropa de abrigo, de material y de todo. Y decidimos irnos para allá a echar una mano. Pues intentamos que la gente pueda donar a su café, el valor de su café, se convierta en ayuda en varias áreas de ayuda, ¿no? Y vamos contando a la gente y en redes en qué se han transformado todos los cafés que hemos recaudado. Pañales, toallitas, leche, o sea, como veis en cada uno de los campos, pues tenemos contactos de personas que nos van, en verano, pues lección anti-mosquitos, que nos van contando qué hace falta y vamos mandando ayuda a esos puntos. Son gente que tienen, en muchos casos, han tenido familias, casas, chalets, formación, trabajo, empresas, coches de lujo, o sea, y es una realidad. Y realmente no tienen nada. Yo me bloqueé, o sea, para mí fue el... no puedes entender qué pasa esto en Europa, ¿no? Tienes un campo de barro lleno de gente andando entre barro y cuando giras la cabeza tienes unos chalets, que es Francia al fin y al cabo, o sea, es lógico. Y es el choque brutal de las dos Europas, ¿no? Julio es un cocinero que llevaba en Lesbos varios meses. Coincidió que él iba a Calé a la vez que íbamos nosotros. Y ahora Julio, que no para, está montando una cocina móvil, proyecto Mobile Kitchen, para llevarse la Grecia y poder instalarse en los campos e ir dando de comer a los refugiados. Bueno, pues esta instalación es una cocina catering, una cocina móvil, una respuesta a lo vivido en los casi 200 días que llevo de voluntariado en los campos de refugiados. 6.000 raciones al día va a ser capaz de elaborar para abastecer a algún campo de refugiados de los más grandes. Pues empecé viendo a Lesbos. A la semana de estar allí fue cuando me cambió completamente la vida. Tuve la mala suerte de encontrar dos desembarcos con cadáveres infantiles. Haber salido a esa madre con el niño en brazos, pues eso. Ese muñeco, tiene un muñeco, ¿no? Llorando como me va a dar de nada. No sé cómo explicarlo, ¿no? Yo desde entonces, desde ese primer viaje, estoy viviendo solamente para esto. Yo soy una persona que estoy jubilado, que con una pensión muy bajita, pero vivo al alquiler con mi mujer y mis dos hijos. O sea, recursos propios, nada. Yo estuve en Lesbos en marzo de este año, estuve 20 días y yo estuve en rescate. He dejado mi trabajo para dedicarme a esto. Aquí están las tomas ya de agua fría y caliente para meter la fregadera que tenemos allí preparada. Luego empezamos con la zona de calor, que empieza a partir de donde comienza la campana. Y aquí vamos a colocar dos quereperas grandes para poder trabajar y hacer el pan árabe. ¿Qué comen ellos? Pues se vienen en un desayuno, que en todos lados de los mismos. Es un croissant de estos chiquititos, como los que nos venden industriales, con un zumito de mentira. La comida principal suele ser un plato de arroz o de lentejas o de puré de patatas de unos 250-300 gramos. Y las cenas las torean también con una cosa parecida. No superan los 40 céntimos lo que está gastando el catering en cada ración. Están vendiéndolos a las zonas que es grande entre 2,5 euros y 3. Esto genera un beneficio tremendo. ¿Qué ocurre? Que tú vienes, preparas una cocina solidaria, empiezas a dar una comida que está más rica, que es más nutritiva. Los refugiados prefieren tu comida a la que le da el catering. Quien contrata al catering está allí con un papel y un boli contando las raciones que salen. Y las raciones que salen son las que les pagan. Si resulta que tenemos 2.000 personas en un campamento, yo hago 2.000 raciones y el catering solamente vende 500, le falta por vender 1.500 raciones aún. A unos 2 euros de beneficio, las multiplicaciones y las sumas que las haga cada uno. Hay muchísimo dinero. No les interesa que estemos. Los policías me han llegado a decirme que te expulso del país, que te pedigaran personas no ingratas sin cometer ningún tipo de delito. Simplemente darle de comer a la gente. Bueno, este es nuestro camarote. Aquí estoy terminando de construir una litera que aún no he terminado de fijar. Aquí arriba será un armario con unas puertas para tener nuestras cosas personales y demás. Hemos preparado un aseo, pero bueno, un sistema que directamente el lavabo desagua dentro de la taza de váter. Y una duchita aquí detrás, aquí al lado. Y hemos invertido los 23.000 euros. Viene todo de donaciones, además donaciones que son de persona a persona. Luego tenemos otra cosa que son nuestros barquitos solidarios, que nos lo preparan un taller de joyería solidario. Cada barquito lo vendemos a 20 euros, 5 euros es lo que cuesta la plata y el montaje. Y los otros 15 vienen todos para acción directa para la cocina. Con 60 céntimos hacemos un plato de comida caliente y completa, gastando en alimentos frescos y en envase. Y los no perecederos nos llegan de donaciones. ¿Cómo se puede hacer un menú de 60 céntimos? Aquí, chef. Hombre, pues con mucha imaginación. Ellos te van a tener en su vida para siempre, en su cabeza. Y tú a lo mejor no te puedes acordar de todo. Estamos en fase todavía de clasificación empaquetado. Todo donado. Referente a las donaciones, la gente cuando hace donaciones para estas cosas. Si mandamos zapatos de tacón, si mandamos vestidos de noche, todo esto allí al final acaba tirado. ¿Qué pasa? Que se gastan un montón de recursos en llevar todo este ayudo humanitario hasta allí. Y estas son las bicicletas que nos han preparado Lourdes. Las bicicletas no son para uso de divertimento, son herramientas. Porque los campamentos cada vez los van poniendo más alejados de las poblaciones. El único medio de transporte que venga a su alcance son los taxis. Entonces con las bicicletas les va a dar una libertad de movimientos que les va a encantar. ¿Y hasta cuándo tenéis previsto...? Estar allí, hasta que termine la crisis. La Fundación de Salud Visual quiere realizar unas mediciones a las personas que lo necesiten y darles unas gafas. Además tenemos a unas voluntarias que han venido de diferentes puntos de España que os van a realizar estas mediciones de forma gratuita. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Nueve meses. Nueve meses. Estamos en el centro de refugiados, todo está bien, me ayudan mucho. Soy de Marruecos, mi marido soy de Siria. Estamos refugiados aquí, venimos desde Marruecos aquí, Siria, Marruecos y después España. En Siria no podemos ir, no hay casa ni hay nada. Después ya estamos en Marruecos, en Marruecos que mi marido no puede estar aquí más tiempo. Después aquí en España, porque aquí hay un poco de ayuda y esto. ¿Estáis solos en Madrid? Sí, solos en Madrid. ¿Y la familia? La familia, su madre ya está sola en Siria también. No, mira, coche. ¿Tampoco? Espera, Joseph. Había necesitado gafas mucho antes, posiblemente no haya tenido ni opción a hacer la revisión. No te muevas. Vale, ahora vas a ver unas letras y quiero que me las digas, ¿vale? A, O, Z, F, 5. ¿Aquí las ves? No. El desarrollo visual de cada ojo es importante desarrollarlo bien antes de los seis años. Tiene una agudeza visual con este, el ojo derecho, es bastante inferior. La situación es tan mala en Siria, no podemos ir allí, no podemos ir allí, no podemos ir nosotros y mis hijos. Mi hija me dijo la última vez cuando hablé con ella, no sé si voy a ir mañana, no sé si voy a morir ahora, después de un minuto. No estoy dormiendo, nunca, nunca. Vale, pues tú intenta leer lo que puedas, ¿vale? Dime la línea más pequeñita que tú puedas llegar a leer. ¿Sabes por qué tuviste que irte de tu país? Sí, que solamente hay guerra. Estoy preocupado por mis amigos. ¿Dejaste a muchos amigos allí en Siria? Pues sí. ¿Qué es lo que quieres ser? Fulbolista y veterinario. ¿Allí en tu país o en España? Aquí. ¿Te gustaría quedarte? Sí. Es gratificante poder ayudar a través de la optometría a la gente. Ahí, perfecto. No puedes vivir en Irak. Hay da'ash, coger a chica y te van a vender. Muchas personas muertas y bomba, guerra, muy problema en Irak. Yo salí en Irak, pero yo ahora no sé mi padre dónde. Yo tengo dos hermanas en Dinamarca y yo aquí sola. Porque Irak muy mal. Yo aquí en España, sí, un año y medio. Pero yo hablar no bien. Y yo aquí vivir sola. Yo no tengo familia. Sí. Y antes Irak bien, pero cuántos años Irak muy mal. Antes en Irak no hay da'ash, no hay problema. Pero ahora mirar mucha sangre, muchas niñas muertas, muchas personas. Yo salir con mi amiga. Estamos tomándole la agudeza visual. Estas gafas, joder. Estas gafas me las pongo de la misma aquí. No bien. ¿No bien? No bien. ¿Cómo ayuda Madrid a todos los refugiados? Madrid tiene un plan de acogida a los refugiados. No tiene absolutamente nada que ver el refugiado con lo que llaman algunos inmigrantes sin papel. Él viene refugiado de un país donde además han sido maltratados, hay muchísima violencia. Se convierte en un ciudadano exactamente igual que los demás. Es decir, él tiene derecho a la salida, él tiene derecho a la vivienda, él tiene derecho a la educación de sus hijos en los colegios. Un bienvenido a España. Estamos encantados con el corazón de tenerte ahí. Sí. Gracias, señor. Muchas gracias, Mamut. Romeo llegó a España hace dos años y medio y desde hace seis meses que le negaron el asilo, vive en esta casa de acogida. Aquí es la aula de estudio. ¿Qué estás estudiando? Cocinero. Es un cocinero. ¿Estás estudiando cocina? Sí. Quiero ser el mejor cocinero de España. ¿El qué es? ¿Compañero? Sí, es mi compañero. Se llama Víctor. ¿De dónde eres tú? De Nigeria. ¿Eres de Nigeria? Sí. Tenemos aquí Joe. Joe, que es de Camerún. Hola. Es mi paisano. Lo toca suya de cocinar. Tenemos arroz con salsa de tomate. ¿Puedes probar? A ver. Muy rico. Muy rico. Gracias. Joe está cambiando la pantalla de un iPod, ¿sabes? Que me ha dado un amigo para que yo lo cambio. Como siempre está diciendo a mi madre, que madre, nunca me voy a morir dentro de esta pobreza. Si yo no te llamo durante cinco años o seis años, fíjate que ya, que ya, yo no estoy de vivo. Pasé, entraste aquí en España por mi día. O sea, hay gente que está cinco meses, seis meses, un año en el monte Urugu, esperando a poder saltar la valla. Si vas a correr como una distancia de 300 metros en velocidad, y ahí a la valla hay tres vallas. Las dos primeras son muy cerca de casi un metro con los cuchillos arriba. Aquí vas a cruzar las tres vallas y correr una distancia de casi 500 metros de la valla. El diamante va a ser que este 500 es como la zona verde, que si te pillan ahí, te vas a volver. Ahí es una cuestión de suerte. Ahora te han denegado el asilo. Sí. Vas a esperar a cumplir los tres años en España, ¿no? Para poder demostrar el arraigo. Sí, para conseguir el arraigo te vas a demostrar tres años en este territorio, con las formaciones, con lo que te he hecho. Cuando llegué a Madrid así, me fuiste en realidad, me fuiste a ir a Santiago Bernabéu. Era para mí como... Imagínate una cosa que siempre te está mirando a la televisión, está en tu sueño, y nunca sabía un día que nunca se vas a poner dentro de tu vida real. Llamo mi padre a ese momento. ¿Qué padre? ¿Qué sí padre? ¿Sabes dónde estás ahora a ese momento? ¿Estás en Bernabéu? ¿Qué es que no? Estás en Bernabéu, lo que estamos oyendo siempre a la televisión. Estás en Bernabéu. Mi padre se ponía así, que ahora sí, tu sueño has cumplido. Vale, como aquí es mi habitación, no están todos bonitos, ¿sabes? También está haciendo los montajes de las películas. En Navidad, era la fiesta de Navidad en familia. Aquí estamos llamando a los niños que salen de todos los lados. Es la casa familiar de mi padre. Ojalá, en la condición que estamos, si pudieras cambiarlo, ¿sabes? Era mi padre con mi hija aquí. Siempre cuando estaba, tengo un mal día, así que me has pasado sobre lo que pasa. Siempre cuando me recuerdo ese video, me acuerda de dónde sale. Y aquí, cuando era pequeña, estaba conmigo aquí. Esa imagen, siempre me ha fascinado, esa imagen. Aquí no tenía un año aquí. Sí, como si estuviese pensando. Como si estaba pensando. Como una hija que no tiene algún año. ¿A qué vas a pensar? Pero es el responsable de la casa. Exactamente. Misión en Manual es un proyecto que se encarga de la acogida integral de la persona, del inmigrante. Donde acogemos a la persona en todas sus características. A nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel legal, a nivel formativo. De forma que intentamos ayudarle durante un año y medio o dos años, dependiendo. Las personas que nos ayudan son personas de a pie. La verdad que no es suficiente. Muchas veces tengo que pagar yo de mi sueldo de enfermero. Y decir, bueno, tiramos. Pero al final siempre sale. Pues yo vivo por aquí, pegado a ellos. De forma que tenemos un poquito de intimidad familiar. Pero estamos pegados a ellos. El verdadero corazón de la misión en Manuel es Lola, mi mujer. Desde aquí ellos se sienten también acompañados. En cualquier conflicto estamos cerca. Cualquier problema, cualquier cosa que tienen en la cabeza, vienen y nos la cuentan. Ellos vienen aquí un poquito y llaman a mamá Lola. Siempre desde un calor familiar, ¿no? Que es lo que queremos. La familia y alrededor, la gran familia. Creo que es lo que mejor le puedo dar a mis hijos, a fin y a cabo. Más que cosas materiales, que también es importante. Hay mucha gente que piensa que al contrario, que les quitamos tiempo, que les quitamos dedicación. Otras, no sé, comodidades, ¿no? Pero yo creo que les damos más bien una riqueza. Es la hora para que me guayas el deporte, ¿sabes? Vera, central, Romeo, banda derecha, medios, Sena, Ansebe, media punta, Juli. La encargada de la casa de acogida de la que está se puso en contacto con nosotros. De a ver si podía venir tanto Romeo con otros compañeros. Y dijimos, sin ningún problema, porque al final el deporte tiene que ser algo que una a todas las personas. Es decir, entrenando es uno más. Y en los amistosos, sí que participa con nosotros. En los amistosos tampoco te hacen falta fiche y demás. Mira, Romeo, vente a jugar igual. Y como uno más. Diego, lasco, fuerte. ¡Otro lado! Siempre está de bromas. Nos graba los partidos para que aprendamos y mejoremos todos los partidos. Así que colabora con el equipo mucho. Nos contó que tenía una hija en su país que las tuvo que pasar un poco canutas para poder saltar la valla y eso. Luego vamos por las mañanas en el tren también que él se va a estudiar. Y a veces nos cruzamos cuando yo voy a la uni. Sí, ya me cuentan que la literatura y eso que no te gusta. Te hemos pillado. Y otras cosas como la tecnología y la matemática sí que se da bien. Al principio cuando vino calladito, se portaba bien y tal. Y luego ya una vez se lanzó, ya... Ya se ha soltado. Sí, nos crea mucho equipo, la verdad. Y que también nos enseña un montón de valores que quizá aquí no teníamos antes, ¿sabes? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!